Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con like, que tenemos por aquí, tenemos un coche muy bonito En fin, estamos aquí en mi primera carrera con el XA21, tío, tenemos que ponerle un nombre, de verdad, o sea, dejar por los comentarios de este vídeo un nombre Para ponerle a este coche, porque es que paso de llamarlo en todos los vídeos XA, o XA, o XA, ¿sabes? Es que no tiene sentido O sea, ponerme un nombre, podríamos llamarlo el coche pepino, no, no, o el coche limón, no sé Bueno, en fin, el caso es que vamos a ver si conseguimos ganar, aquí solamente hay un coche limón ganador, ¿vale? Pringao, toma, por saco, la que he liado, la que he liado en un momento, tío En fin, pues lo dicho, ojo, ojo, vale, la carrera se llama no sé qué Superman ¡Ay, qué falta de educación que me quede a esa distancia del punto de control! Y encima me rima, tío, en serio, de verdad, o sea, ¿me estás diciendo de verdad que me he quedado a esa distancia del maldito punto de control? O sea, que estamos hablando de que me he quedado a un metro de pillar el punto de control, ¿sabes? Que si fueran tres metros, pues te digo, mira, pero es que es un metro, un metro, uno ¡Uno! ¡Guang! ¡Me cago en mi vida! ¡Ojo! Y ahora de repente llego sin ningún tipo de problema, yo es que estoy flipando Vale, espérate, porque es que... no me estás... no me estás saliendo, esto es muy bien No noto yo la fluidez en esta carrera Pero vamos, no os preocupéis, que ya si no la noto, la creo, ¿no, Rayey, hermano? Esto está más controlado que el agua que cae por una cascada Pero si eso no se controla, que no, madre mía Las cascadas las hacen los científicos, chicos Parece que no, pero... pero sí Al final el mundo no está creado por la naturaleza Sino por seres avanzados de otro planeta que han creado este mundo para inspeccionarnos Y ver lo que hacemos ¡Sí, sí, sí! Me diré, Dani, ¿estás loco? Ya os acordaré de estas palabras dentro de 300 años Cuando se descubra todo lo que hay detrás del mundo Madre mía, estoy dando hasta miedo Que no, que no, que broma, ¡viva la naturaleza! ¡Vamos! Ahí está, uy, cuidado no vaya a ser que explotes, amigo Sería una pena Uy, casi Vale, vamos quinto, en verdad estamos en la mierda Estamos en la mierda más suprema del mundo Porque... Porque el primero no es que... No estamos hablando de que esté el primero aquí al lado No, no, es que el primero está ya en su casa Tomándose un cafelito después de haber ganado la carrera, ¿sabes? En verdad tampoco tanto, ¿no? Pero está lejos Y no me gustaría a mí para nada perder la primera carrera que juego con este maravilloso coche Sería algo que me entristecería... Mucho Uf, tanto como comerme zafarolas Y no me la he comido porque no me gusta estar triste Así que tampoco voy a perder la carrera porque no quiero estar triste Ojo, 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 ojo ¡Vamos! Madre mía de mi vida que... Como siga así, mata una gaviota, tío, saltando tan alto Vale, estamos a 16 segundos del primero Realmente creo que lo vamos a pillar porque obviamente este coche es un coche que... Es un coche que no puede perder O sea, este coche... Si queda más por abajo de la tercera posición Este coche sale del mercado, ¿sabes? O sea, no se vende más en el mercado ¡Vamos! Madre mía, vaya salto Vale, estoy bien de ahí delante del primero, del segundo y del tercero Lo que pasa es que está muy lejos, tío Madre mía, es que me llevo media hora en el aire, este Parece que soy un astronauta, tío Más que un piloto de coche Vale, primera vuelta completada Realmente vamos un poco mal ¿Para qué nos vamos a mentir, no? Vamos un poco... Regular, pero ¿sabéis qué? Que no pasa nada Porque esto ahora yo lo soluciono Vale, 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 vale Tenemos aquí delante el primero, ojo Vale, si está saltando el primero, está saltando Dime que te la pegas o algo, por favor Vale, si conseguimos saltar y llegar a la plataforma y no caernos Podemos remontar esto No, tío, me voy a caer Vale, espérate, espérate, espérate No, qué rabia, tío Llego a caer aquí y los pillo, tío Qué rabia me está dando Llego a caer en la plataforma ahí arriba y los pillo, tío Ah, qué rabia más grande Me está entrando por el cuerpo, te lo prometo Me está entrando una rabia que es que Aplastaba ahora mismo Yo qué sé, la tele, la play y el mando con mi culo, tío De verdad Qué rabia Vale, no pasa nada, no pasa nada Se puede remontar, se puede remontar Amigos, vamos que no tenemos todo el día Vale, chicos Dale, dale tú Dale tú porque Vamos Vale Uy, 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 este salto Uy, este salto Nada, es que van ya súper lejos Tío, que está Vale, se la han pegado, se la acaban de pegar Se la acaban de pegar los tres, creo O sea, sí, 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 sí Se la están pegando, chicos Se la están pegando, eso es bueno Ojalá se la peguen mil veces más Y yo los consiga pillar Vale Tío, si están ahí delante, de verdad Por favor, pegarosla o algo, tío Es que están los tres ahí juntos O sea, están los tres juntos Es que en el minimapo Ni se diferencian los tres puntitos Están tan juntos que ni se diferencian, tío Se la tienen que pegar por huevo O sea, pero por huevo Vale, se la están pegando, ¿no? Por favor, tío Quiero ganar Quiero ganar mi primera carrera con este coche Si no me voy a poner triste Ojo Vamos, venga, venga Que sí, que sí, que sí Que seguro que se la pegan Vamos, vamos, vamos Ahí está Vale, se le acabo de pegar uno solamente Pero solamente uno, tío Eso no me basta, amigos Eso no me basta Se viene el salto Ahí está Es que míralo, tío Esos dos que van a ir antes del primero y del segundo Es imposible pillarles, eh Me da a mí que esto es imposible ya Pero lo vamos a intentar al menos Al menos terminar dentro del podio Que este es el tercero Vamos a ver si le pillamos aquí el rebufo Este coche corre más que el entity, tío A mí no me toques la moral No me toques la moral No me toques la moral Vale, lo adelanto en el aire Lo adelanto en el aire Dime que sí, dime que sí, dime que sí Vamos Vale, el salto es perfecto, tío Vale, vale Va a caer mal, va a caer mal Acaba de terminar el primero y el segundo Pero yo a este le voy a ganar Yo a este le voy a ganar Porque va a flotar directamente Ojo Vamos Ahí está Ahí está Vamos Bueno, pues finalmente hemos quedado al tercero No está mal, oye No está mal Está bien Me parece una posición bastante decente En fin, pues nada Dejad un pedazo de like Mi favorito Si me ha molado Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo En la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Y adiós